¡Suscríbete! 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 Matas a todos y ganas, o sea, es una Es una modalidad bastante buena, y como les digo Está súper épico, o sea, es una Está súper épico este mapa Y bueno señores, esto sería lo que Diciendo el pack de mapas, la verdad que pues me ha encantado La verdad que les traía más mapas Para enseñarles, pero principalmente Los mapas que les quería enseñar Pues están un poco corrompidos, dan mucho lag Y pues si a mí me da lag, o sea, a ustedes También les va a dar bastante, y bueno señores Simplemente lo que quiero es que tengan una Confortabilidad de juego Para que no les dé lag ni nada Eso ya saben que pues jugar con lag no Va bien, así que pues nada, simplemente Pues les dejaré el link de estos mapas que la verdad son súper Épicos y para mí son uno de los mejores mapas De multijugador que hay para Lo que viene siendo Minecraft Pocket Edition Y bueno señores, la verdad que pues espero que les haya gustado Ya saben que el link de descarga en la descripción Para que se lo descarguen y los prueben, que la verdad no les cuesta Absolutamente nada, y bueno señores Eso sería todo, espero que les haya gustado, ya saben apoyar el video Con un mega like, ya saben que no les cuesta absolutamente Nada, y me apoya muchísimo, yo me despido de Androids Se me cuidan, hasta la próxima, ¡nos vemos! Outro